Y el 7 de junio, ¿quieren más goles, señoras y señores? Aquí en esta mañana, aquí en el partido, que viene ganando por cinco goles a cero al Colegio Nacional. Estaba yendo el ataque nuevamente el 7 de junio, cuando rápidamente logra embolsar la pelota el arquero de Colegio Nacional, Casa Grande. Cuba, estaba con la pelota, Leyva, atrás, asegura para Ganosa, Ganosa toca para el número 3, Machuca. El número 3, Machuca con la pelota. Tabasquez. Nuevamente Vázquez, Ganosa. Al Faro. El número 10. Largo para atrás el número 2, Bichanueva. Toca para su arquero. Sale jugando Colegio Nacional. El número 3, Urtiaga. Toca para Leyva. Se durmió Gutiérrez. Y está Vázquez. Quería Vázquez. No puede. Y está, tira el marco, el número 6. Rojas, pero el arquero está totalmente seguro. Ahí está Raico. Nuevamente con la pelota Raico. Se equivoca en el servicio. Con la pelota el equipo de Colegio Nacional. Por momentos intenta jugar el equipo de Colegio Nacional, pero en la última línea, pierde el balón. Como en esta oportunidad sale jugando nuevamente Vázquez. Ahí está Vázquez. A la marca el número 2, Villanueva. Sale jugando el 7 de junio. Por la banda izquierda. Ahí está atacando el 7 de junio. Julca para Vázquez. Tira el marco. La pelota sale fuera del terreno al saque lateral. Tiro libre en salida para el equipo de Colegio Nacional. Ahí está jugando el número 12, Gutiérrez. Se proyecta el número 2, Villanueva. Ahí está Villanueva, marcado por Raico. La pelota muy larga. Se va al saque lateral a favor del 7 de junio. Ahí está Machuca con el balón. Sale rápidamente el equipo del 7 de junio por intermedio de Raico. Ahí está Raico. Fue para Machuca. Machuca para Vázquez. Ahí está Vázquez. Pelotazo muy largo para la corrida del número 15. Valdés, pero hoy llega la pelota a manos del arquero Gómez del Colegio Nacional. Estaba Gutiérrez con la pelota. El número 9, Paredes. Está Gutiérrez nuevamente, Paredes. Marca muy bien el 7 de junio. Ahí estaba cometiéndose una falta sobreganosa. Tiro libre entonces. Tiro libre para el 7 de junio. Se acaba de producir el sexto gol para el equipo del 7 de junio. De un tiro rasante, bajo, cruzado. El número 19. Aponte. Seis para el 7 de junio. Cero para el Colegio Nacional. Seis atacando muy bien, defendiendo muy bien el equipo del 7 de junio. El jugador Silva. Y estaba Cuba jugando para ganosa, ganosa para Julca. Ahí está Julca. Ataca nuevamente el equipo del 7 de junio. Tiro al marco. Bloquea la pelota del arquero. Se va al tiro de esquina a favor del Colegio Nacional. Tiro de esquina a favor del 7 de junio. Ahí está Julca. Se rompe con toda la defensa del Colegio Nacional. Ahí está Ganosa. Silva. Sacó mal el arquero. Tiro al marco. Atrapa la pelota del arquero con seguridad. Ahí sale jugando Silva para el 7 de junio. Toca para Julca. Julca abre para Machuca. Ahí está Machuca. Nuevamente para el número 8, Julca. Ahí está Silva. Ganosa. Cambia de juego para la banda derecha. La pelota está en los pies del arquero del 7 de junio. Estaba Ganosa cruzando la pelota para que vaya Raico. Ahí está Raico. Toca para Machuca. Ahí está Machuca. Sigue Machuca. Sigue Machuca. Sigue Machuca. Había Opsaiz ahí. Pero el árbitro no advierte. Ahí está el 19. Tira al marco y gol. Gol. Del número 19. Aponte. A los 5 minutos del segundo tiempo. 7 para el 7 de junio. Cero para el colegio nacional. Aponte por dos veces constructivas. Entonces rompe el marcador acá. Rompe ya la valla nuevamente para el equipo del 7 de junio. Nuevamente se salva la valla del equipo del colegio nacional. Ante los reclamos del técnico del 7 de junio. Nuevamente se pierde la pelota. Se pierde el gol. Aquí en el estadio municipal de Casagrande. Sigue las acciones aquí. El número 8. Yamoga. Derriban a Yamoga. El árbitro ha cobrado tiro libre a favor del colegio nacional Casagrande. Ahí sale Julca. Va a haber cambio y entra el número 14. El número 14. No se pierde la pelota. No se pierde la pelota. Cuédate en el medio. No se pierde la pelota. Técnico ha cobrado aquí el árbitro Tiro libre a favor del 7 de junio 8 a 0 el marcador Ya el partido entonces está dado a favor del 7 de junio 7 de junio con este resultado hace 7 unidades 7 unidades entonces estaría el 7 de junio Con este resultado, mientras que Colegio Nacional Se quedaría con 0 unidades Al culminar su participación en esta tercera fecha Del campeonato Copa D2 del distrito de Casagrande Bien, precisos instantes en que el árbitro del partido Hace sonar su silbato aquí en el estadio municipal de Casagrande El equipo del Colegio Nacional Casagrande ha caído por 8 goles a 0 Ante su similar del 7 de junio Es la goleada más apultada que hemos podido ver hasta cumplida la tercera fecha Para el equipo del 7 de junio Faltan todavía dos partidos en esta fecha Vendrá el equipo de Virión Cuentagallo con el Vicente Avilés Y luego el Juan Román Riquelme Jugará Jugará su partido con Boca Junior Ahí están los muchachos del 7 de junio Ya saliendo del campo Vamos a Nosotros recibir las impresiones De este partido Para Audi TV Canal 17 Bien, han terminado entonces el partido 8 goles a 0 Ha ganado el equipo del 7 de junio Vamos a conversar aquí rápidamente con Belén Moro Amigo, muy buenas tardes Buenas tardes Una goleada bastante interesante Para tu equipo en esta fecha, ¿no? Sí, gracias al equipo Todos pudimos dar desde la parte Esperar lo que todos queríamos Un triunfo y ahora seguir adelante Además Al terminar este partido Ustedes harían 7 unidades Se quedan ahí juntamente arriba Peleando ya con los que están punteros Tanto Boca Junior Con Juan Román El Vicente Avilés Y Juan Román Riquelme Es importante entonces el triunfo para ustedes Y seguir con los muchachos Estamos todos, todos los días Y nada, gracias a Dios Todos sacamos el triunfo que queríamos Y ahora seguir adelante con los muchachos ¿Y en qué le dirías a la juventud Casa Grandina en esta oportunidad? No, que... Que bueno Que vengan a ver el fútbol Que el fútbol sea maravilloso Y que lo practiquen Porque eso lo digo Y nada Hay dos partidos importantes Que se vienen ya Tanto el Vicente Avilés Con el Cantagallo Y el partido de fondo Los resultados Les gustaría a ustedes Para su conveniencia Que aprieten un poco Y hagan empates, ¿no? Claro Sería bueno, ¿no? Pero como le digo Nosotros vamos a poner nuestra parte Porque queremos salir campeones Y dar todo, nada más Muy bien Te agradecemos por su palabra Bien, entonces Ha terminado ya el partido Estas son las impresiones De los jugadores Del 7 de junio Vamos nosotros también A abordar aquí A otro jugador Vamos a conversar aquí Rápidamente Ya están yendo los jugadores Amigos, muy buenos días Estás apreciando De la goleada De tu equipo Sobre el colegio nacional Sí, bueno Poco a poco Ven pensando, ¿no? Ya de ahí vamos a ver Cómo vamos con los otros equipos Muy bien ¿Feliz por la goleada? Sí, un poco contento Mejorando el equipo Y ojalá en la otra fecha Se pueda dar también otra victoria Muy bien Es la alegría entonces Del equipo del 7 de junio Por esta goleada Que le han dado al colegio nacional Ha terminado entonces Se retiran ya los jugadores Y vamos nosotros a prepararnos Para el partido que viene Entre el equipo de Vicente Avilés Que ya está al fondo Del terreno Allá preparándose Para ingresar ya Para protagonizar Frente al equipo De El Unión Cantagallo Entonces Nosotros vamos a retornar Con esas imágenes Para el canal 17 Y Audi TV Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo canal Ya se me ha dado Es un saludo Y no me ha dado Que ya se me ha dado